2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 5 2 2 3 2 3 4 4 4 5 6 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 9 11 11 6 7 7 7 7 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 Comerse una pastilla de magui y como son unas, son varias, entonces son dos. Y la gallina y la costilla. ¿Estás grabando? Sí, estás grabando. ¿Tú cogiste el que yo he pastido? Sí, todo, todo, todo. Todo, todo, es una magui y además eran dos, porque decía unas magui. ¿Qué hago? ¿Le las trago? Sí, todas. Puro pelado, marica. Tengo asco, Marica. Prueba un poquito, eso no cabe feo. No, no, si lo pruebo me voy en vomito, me lo voy a tragar. Uno, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. Él fue el que lo puso ¿Cuándo fue tu qué? ¿Cuándo fue tu qué? Mi última vez Estaba como iniciándose la pandemia Como hace como un mes Un mes y medio Muy bueno Demasiado Y la cara Tres días Ayer, a mi la cuarentena no me ha afectado Es nada Aunque... Yo sé hacer la teoría Ilusión luchó señorita La verdad es que sí No, 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 no Bueno, sí Me tiene el pie en el inodoro ¡No! Arica O sea, en serio, a mi no me da nada Me tiene el pie en mi inodoro Porque yo soy muy aseada Y yo lo hago cada día Pero... Arica cagó Pero tiene su tergo Y eso de 50 Yo caí así No, no. ¿Qué hay que hacer? Son arqueroso Con mi Vensa a mí Cuando dicen Se ve Quedodo Porce Estoy en serio Porque Te vas a quedar cargando No me da arco, ¿en serio? Ay, me dio arco ¿Cómo satisfacen sus necesidades en cuarentena? Creo que no hay nada más placentero entre nosotros los caballeros Independientemente de mi condición, ajá La manita, la manita Eh, yo dame el respaldo antes que la chica, antes que la chica, igual, igual Mi chica, yo video La uno se le puede preguntar porque no vi ella Súper bien, o sea, son uñas y mugre O sea, es que ellos son 24-7 Son muy amigos, ya, entonces como que es una relación Es una relación que mi mamá ha aceptado, entonces De tu mamá dice Él va, él llega a la casa, o yo voy a la casa de él O sea, es como la manita personal que me ha visto en cuarentena aparte de ellos No dice como es nadie, entonces pues siempre, frecuentemente, de hecho, duré dos semanas en su casa, entonces Ah, Lesslie, cinta de pelos Esta pregunta es cinta barbada porque es que soy el único que tiene pelo Los caras que me doy cuenta, yo hice el wrestling, nadie tiene Que almenlo bien y lo alanquen entre ustedes Cuidado con la cerveza Ah, hay que hacer la señora Madica, yo pensé que tenía culebole pelo ahí y es un tatuaje Estética Silvia Sofía, los cortijos Entre todos los arranques de piel Avenida los cortijos con 9A Al frente de Santa Y que la da Albert 1, 2, en el 2 1, 2, 3 No, pero jala los pellitos Dale Dale La otra 1, 2, 3 Tomarse una cerveza de una ceja toda así No, dale Sin respirar Tan difícil para la perra eso Ahora Albert, te mire y es así y no tapa la boca Uy, por favor Y ahí la perra seguía y seguía Alguna vez he hecho un trío No, yo tampoco, pero ese es mi sueño ¿Qué? ¿Has hecho un trío? No No, 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 ya estaba contenta No, yo creo que lo vas a hacer En mi querido sonrón, no he hecho frío He hecho fuerte It's the mind-boggling Jajajajajajajaja Es peor ¿Cuánto mide tu miembro? Me imagino Porque si era un palito Si Yo creo que está entre 19 centímetros 20 centímetros No normal Normal No 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 es normal Como peque 20 centímetros No Para que sepan El promedio normal en Colombia De 15 centímetros y tengo 20 Vamos a sacarlo aquí de una vez Ahora vienen los números Las preguntas, bueno, ahora vamos a hacer preguntas Pues ya terminamos los retos Que la gente quiere hacer preguntas, le encanta Por eso es verdad Un número, del 1 al 6 El 4 Lucho llama a Elkin e insulta Aló Ajá, ¿tú qué? Ah, papi, tú eres cule perro, marica Tú eres cule perro ¿Por qué no? Ah, marica, me enteré, unas vainas que no me gustan, marica Desde que estás en el nuevo team Te la estás tirando en la mierda, ¿verdad? No, marica, yo no sé Pero me está doliendo lo que estás haciendo En verdad, esas actitudes que estás tomando Yo no sé, marica No, 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 tú sabes lo que estás haciendo, Elkin No, 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 no Si quieres, si quieres nos vamos a trompar, que es lo que, quieres que nos vamos a trompar, nos vamos una vez y ya, que es lo que Habla, dime de que Elkin, crees que te estimo amando gallo marica Eh papi, pero porque te pones a hablar de nosotros, por ahí me enteré que estas hablando muy a mi y despues Papi, estas hablando muy a nosotros y esas son las mujeres que no me gustan Yo no te estimo amando gallo, es en serio, yo no se como tu lo quieras Tomás, y si quieres nos encontramos mañana Papi, vamos a encontrarnos entonces, mejor nos encontramos y arreglamos los asuntos como macho Vamos papi, donde tu quieras, dime, tu casa Papi, en el parque de Brojo si quieres Listo papi, mañana a las 4, todo bien, bye Hola Elkin, soy la muñeca Saluda, saluda que te estan viendo Hola Elkin Daniel, con cual de los presentes tu estarías? En serio yo estaría, yo estaría de verdad con Lucho Me convirtiéndose a Lucho en enero, pues me gustó muchísimo, pero ya me gusta, ya es mi amiga Con los presentes, ¿quién estarías? Buen grabar Alvin, Alvin, ¿con quién estarías de los presentes? No te pongo seguidando el protagonismo bueno, gente Como se me ha recuestrado la figura masculina y obviamente estaría con Laura Cada uno confiese la traga de su vida Mi traga ha sido JP y ha sido, uy, la traga, la traga perfecto, porque me pone el개 No diré aquí doble cámara ¡Hasta la próxima! Hannah, güey, mamá Es el momento安 tu mío ¿Qué cosas que tenías planeadas para este 2020 te cambió la cuarentena? O sea, hay cosas que no tenías planeadas y... ¡Dime, Toto! Confiesa la relación. Yo estaba... Hay alguien que me gusta y pues realmente fue a hacer eso. Eso me complicó. La cuarentena me complicó. Ya. Mejor. 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 Dale, va. Yo creo que una de las cosas que todavía no ha pasado, que me complicó la cuarentena, yo creo que es mi cumpleaños porque ya saben que yo celebro mi cumpleaños de hasta tres veces. Entonces, a mí me encanta estar rodeada de mi familia y yo creo que me parece que ya no me voy a tener a Daniela. Que es el enfrente. A Luis. Y a unas cuantas personas. Yo creo que es lo que más me ha... Creo que me puede afectar en un plan futuro y no ver crecer a mi hermanito pequeño, que tiene apenas un año y no pude estar en su cumpleaños, por eso. El tema laboral y me afectó el tema del grado. Mis planes de ir a Venezuela, con un poquito... O sea, no existen agrimas artificiales, sino reales, porque tenía que ir a ver a mi familia, pero el resto igual le doy gracias a Dios porque la comodidad que me ha brindado Colombia ha sido impresionante. ¿Cómo te diste cuenta que sentías una orientación por el mismo sexo que tú? Desde pequeño. Desde pequeño siempre tuve esa inclinación por los hombres y tenía esa confusión de en un tiempo mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Hasta que nada, decidí ya como que... Bueno, a mí me empezaron gustándome a los hombres y fui abandonando a las mujeres. Hasta que me echó tres trajitos y se me aparece la urenia y me cambié a la cosa. Pero del resto sí, desde que tenía como 10 años más o menos. Posima López, ¿has estado con una mujer? Ah, sí. No soy de los gay que dice... Sí, qué rico. No, soy de los gay que dice que qué asco que estar con una mujer, que no, nada que ver. Considero que vengo del vientre de una mujer y es lo más importante del mundo y aparte de las mujeres es lo más maravilloso que hay. Una cosa sea que yo no comparto eso, pero si me dan tres tragos, lo hago. Cada uno sigando y es fecha, fío. Daniela llama a Alejandra e insulta la idea de lo que hace usted, la gana. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Ale, te voy a preguntar algo. ¿Qué? ¿Tú qué comentario hiciste mío en un grupo de la universidad? mucho si yo no he hablado una vez en la universidad ni de grupo ni nada bueno por ahí están en bochinche que tu que te pusiste a hablar una cosa que yo te comenté y andan varias personas llamándome que yo porque me puse en esa que tu eres muy chismosa que yo porque te comento las cosas a ti si tu eres muy bocona bueno a mi me llamo un muchacho de la universidad hoy bastante allegado y me dijo no si esa vieja andaba haciendo un comentario hasta te menciono y un profesor me llamo también a comentarme imagínate imagínate no 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 tu tienes que tener mucho cuidado cuando yo te comente las cosas imagínate que no eres la única que lo comento es que el profesor lo usaron en plau y eso lo sabe toda la universidad pero yo no tiene nombre ni nada bueno y hay unos bochinche yo no se yo no se y a mi eso no me gusta imagínate es más que yo estaba inocente de todo yo no se ya 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 que ya te está alargando ya para ahí si te devuelven a llamar ya que si le doble cara tienes que escoger la ave ya de ver ya ya